Bueno, bien, vamos a comenzar. Aquí está un video más de nuestro canal de YouTube en donde vamos a explicar nuestro sistema completico. Nos lo han pedido una y otra vez un video en un solo par donde se llama la estrategia con las posibles variables que podría tener yo explicando los order blocks. Básicamente las personas quieren que yo les explique la estrategia. La estrategia realmente es muy simple. No sé por qué muchas veces complican las cosas. Entonces lo vamos a hacer de la manera más simple para que ustedes lo puedan entender y aprovechar. Saben que ustedes pueden encontrar nuestro sistema siempre aquí en nuestra página web. Ingresan a tag.trade, van aquí a Empresa, en Nosotros, y aquí en la parte inferior van a poder encontrar Descargas, ahí al lado de la imagen. Y no solamente tienen el sistema, tienen absolutamente todo, la configuración del cuadro de GAN, la configuración de Fibonacci, la plantilla de probabilidad. Y aquí están los pasos de la estrategia Fearless, uno a uno, que es lo que hay que hacer en el mensual, en el diario, en el H4, en el H1, en una sola paginita para que lo puedan imprimir y lo puedan tener. ¿Listo? Entonces, ya saben cómo ingresar aquí. Aquí también están los patrones, están los libros recomendados, están indicados por la meta Trader 4, las figuras, las entradas para que ustedes no se las pierdan. Los patrones con el Fibonacci, todas las combinaciones que ustedes quieran las tienen ahí, completamente gratuitas en nuestra página web. Mi recomendación es que nos sigan en el canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de los contenidos que nosotros estamos montando frecuentemente. ¿Listo? Entonces, para iniciar, bueno, aquí tenemos el LibraCAD. El LibraCAD es un instrumento que nos gusta bastante, tiene sus movimientos arriba, abajo, naturales. Y lo que vamos a hacer es ir al gráfico mensual, semanal. Aquí lo único que vamos a ver es el sistema estructural del mercado. Entonces, vamos a ver, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo. Lo actual es que el mercado siga cayendo. Todo esto hacia la parte de atrás es historia. ¿Listo? Vamos a un marco de tiempo semanal y observamos cómo el precio se viene encanalando un poco. Tiene espacio para subir y tiene espacio para bajar. Nos encontramos en un punto medio. Ahora, el gráfico diario, que para nosotros es el gráfico principal, es donde nosotros tenemos que ver qué viene sucediendo. Y últimamente lo que viene sucediendo es que los bajos, o sea, esta caída fue mucho más fuerte que la subida. Estos mínimos fueron más bajos que los anteriores y a pesar de que no ha realizado nada más, no ha realizado un máximo más alto que este y este es el mínimo de referencia. Entonces, lo primero que nosotros hacemos al entender que la estructura de este mercado es bajista, es venir y trabajar una línea de tendencia que nos toque la mayor cantidad de puntos. La línea de tendencia, normalmente, y nosotros acostumbramos a trabajarla desde el punto más alto, que toque la mayor cantidad de velas y que puede cortar las mechas, pero no puede cortar los platos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una tendencia bajista. La tendencia la debemos desplazar siempre y cuando nosotros tengamos la estructura del mercado. Por eso definimos la estructura bajista, porque los mínimos son más bajos, los altos son más bajos que los anteriores y los mínimos y los bajos más altos, más bajos, perdón, altos y bajos más bajos, encontramos una estructura bajista. Después de esto, seguimos con el patrón. Nosotros, como tenemos una estructura bajista, pues vamos a buscar un patrón W, en este caso lo podemos encontrar de esta manera, tal cual como lo muestran nuestros muñequitos o nuestras figuras. Ahí ya tenemos el patrón W, usando las cuatro ondas de Elliot. Después dice que trabajemos un Fibonacci, el Fibonacci viene desde el punto más alto hasta el punto más bajo del patrón. Es imposible trazar el Fibonacci sin tener el patrón. O bueno, digamos que nos ayuda muchísimo para hacerlo. Aquí lo tenemos. Y finalmente, un nivel de soporte-resistencia, que normalmente lo que yo hago es trazarlo entre el 78 y el 61, y de ahí vengo y, en la barra número 2, lo trazo menos 15.000. ¿Por qué? Muchas personas se llenan de niveles de resistencia, de soporte, de una cantidad de cosas que al final tocaría esperar a que el precio llegue ahí. A mí lo que me interesa es si este nivel de soporte-resistencia es válido, y lo voy y lo reviso desde la parte de atrás. Es un nivel en donde el precio ha pegado muchas veces, ¿sí ven? Entonces, es un nivel importante. Claro, es mucho más importante este de arriba, lógico. Pero, de momento, el precio no está allá y tenemos que ir a buscar oportunidades. Entonces, nos quedamos aquí. Es muy probable que en esta zona, observen muy bien, en esta zona, en donde tenemos el número 5, ¿qué vamos a encontrar? La conexión con la línea de tendencia. Vamos a encontrar la finalización del cuarto movimiento de las ondas de Elliot, para dar un movimiento número 5 de continuidad, ¿sí? Vamos a encontrar el nivel 61.8 de Fibonacci. Vamos a encontrar el nivel de soporte-resistencia, que está en el 61.8, que de hecho, si lo hiciéramos un poco más aquí, podríamos revisar que es un nivel bastante, bastante fuerte, un strong support resistance que encontramos ahí. Y, básicamente, es una muy buena opción para vender. Ahora, una de las cosas que yo también recomiendo, es que ustedes miren los números cerrados. Los números cerrados son los que terminan en triple cero, en doble cero. Hay números que terminan en 200, 500 y 800, que son muy válidos. En este caso, como podemos ver aquí en el 61.8, tenemos un número cerrado. El 1.72797 se acerca mucho al 1.72800. Y miren que donde tenemos ese tipo de confluencias, es donde más resultados vamos a tener. 72.800, estaría terminando en un número de los cerrados que yo les estoy hablando. Y ahí en el 61.8, en ese círculo que hayan marcado, es una bonita oportunidad para empezar a vender. De hecho, usted puede tener dos opciones. Una, colocar la entrada directamente ahí, colocar, digamos, para una libro en estos dos de 50 puntos en un marco de tiempo diario. Está muy bien. Y tomar el trade. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que cuando el precio llegue ahí, lo único que vamos a tener es una zona de oferta. Y más adelante vamos a realizar un video explicando las zonas de oferta y las zonas de demanda. ¿Sí? Para que las ubiquen de esa manera, de la manera más fácil. Ahí tenemos confluencia en esta zona. Y miren lo que sucede. El precio llega ahí. Entonces, me voy a bajar un marco de tiempo más pequeño, que es lo que normalmente hago. Y ahí en ese marco de tiempo pequeño, yo lo que voy a hacer es tratar de identificar a la mayor claridad posible, cuál es, cuál es el punto estructural más importante. En este caso, yo empiezo a ver qué hace mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Donde el precio llega ahí, finalmente termina dando un quiebre, haciendo un máximo más bajo que el anterior, ahora un mínimo más bajo. Y ven que comienza una estructura bajista bastante, bastante interesante. Pero no es eso lo importante. Lo importante es ver dónde pudimos haber hecho una entrada. Ya les dije, en el 72.800 era un buen nivel para la venta. Pero, lo que a mí más me gusta es revisar los volúmenes. Las personas dicen que en el Forex no sirven los volúmenes. Cosa que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Si ustedes observan, aquí hay una vela súper potente, súper, súper potente de volumen en el momento de llegada, que tiene una cola de techo. Esa vela súper potente. Es una vela que normalmente comunica entre las 2 de la tarde, de las 2 de la mañana y las 9 de la mañana. Tiene que ser la vela de las 9 de la mañana. Y como podemos ver en un gráfico más pequeño, podemos ir a revisar qué sucedió en esa vela. En esa vela, lo que estamos viendo es que de las 9 a las 10 de la mañana, que fue esa vela, podemos revisar que lo que sucedió fue que el precio aquí en esta zona, inyectó ventas o volúmenes de ventas para empezar a caer. Y miren lo bonito de todo esto, porque es impresionante lo que sucede. El volumen de ventas potente está en esta zona. Yo lo que hago es revisar un order block ahí. ¿Sí? Y ese order block lo voy a poner un poquito para acá. ¿Listo? Ahí me queda el order block. El cuadro de Gantt, como les dije, ahí tiene la configuración. Voy a correrlo hacia este lado para que ustedes puedan ver qué es lo que nosotros vamos a esperar. Vamos a esperar un cambio estructural. Entonces voy a darle aquí, Market Replay, para que ustedes puedan ver la forma de ingresar al mercado y cómo nosotros lo hemos hecho. Miren cómo el precio llega ahí. Ahí tenemos el order block. Normalmente las personas tienden a trabajar la vela antes, y es lo que todo el mundo les ha enseñado. Entonces, miren, ahí está. Movimiento hacia abajo. Vamos a ver dónde arranca. Miren que aquí tenemos un movimiento potente hacia abajo. Normalmente las personas toman este precio como si fuera el order block, o sea, la vela contraria, al movimiento potente. Y miren lo que está aquí. Esto ahí me parece súper, súper interesante. Miren lo que hace el precio. El precio genera un bajo más bajo que el bajo anterior. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es esperar una vela verde. Ahí está, la vela verde perfecta que nos está indicando que el movimiento ha llegado a un mínimo. En ese caso podríamos trazar un tibonacci desde el punto alto hasta el punto bajo. Y observar que la zona del order block está un poco por debajo. El 6.1 y el 7.8 serían unas medidas maravillosas nuevamente para volver a vender, si no te has metido desde allá arriba. Pero el order block va a actuar con un nivel de resistencia muy fuerte. Aquí tenemos el 72.450, como un precio súper fuerte en donde podríamos tomar una nueva venta. Si ustedes observan aquí, 72.450 es un buen nivel para volver a tomar trades en venta. Y algo que podríamos hacer simplemente sería trabajar este espacio. Espacio pequeño, 72.450. Me quedo un punto abajo, ok. ¿Y dónde va el stock? Bueno, normalmente nosotros colocamos el stock en el 110 del pivo, pero pues esto sería una cosa ilógica. Cuando los stop loss están así de lejos, porque el 61 y el 78 están demasiado lejos, obviamente sería óptimo tomar trades aquí en el 78. Un stop loss corto, un riesgo de beneficio 3 a 1, el prómite menos 27, maravilloso. Pero como tenemos un stop loss aquí un poco más pequeño, en el web así, a ver si me quedo bien. Ok, ahí está. Yo lo que hago es protegerme con el order block, ¿sí? Entonces me protejo en el order block. Ahí está. Dijimosle 12 pips de stop loss. Perfecto. Nos protegemos con el order block y vamos a esperar una buena retabilidad aquí en este episodio. Como pueden ver, sencillísimo como el mercado toca la entrada, casi casi que nos saca, pero finalmente terminándonos un profit 5 a 1. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, si no pudieron entrar en esa, pues es muy simple lo que tenemos que hacer. Corramos. Y volvemos a revisar exactamente lo mismo que sucedió. Miren aquí en donde se están metiendo más cantidad de posiciones. Ustedes ven el volumen, es súper fuerte en esta vela. Súper, súper fuerte en esta vela. Y lo único que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Venimos y colocamos una línea aquí. Es la vela de las 9 de la mañana nuevamente. Hasta la vela de las 10 de la mañana. O sea, esta vela completica, que es la que más fuerza tuvo. Vuelvo un gráfico de 5 minutos y en el gráfico de 5 minutos observo cuál es la mayor cantidad de volumen que encontramos. Ahí fue donde se realizó la mayor cantidad de operaciones. Y como ustedes pueden observar, la mayor vela con el mayor volumen es esta. Y simplemente ahí hay un order block bastante, bastante fuerte. Que en caso de ser de los institucionales, pues lo van a respetar muchísimo los niveles del precio. Y como ustedes pueden ver, el precio cuando, miren, es que esto es lo importante. Cuando el precio retorna al order block, intenta una vez, intenta dos veces, intenta tres veces. Y cuando ya hace un bajo más bajo, trabajamos el Fibonacci. Un nivel de 61.8 cercano al order block y finalmente en el menos 27. Mi punto de vista aquí es que el precio de la hora se encuentra muy, muy bajo. Y podríamos buscar nuevamente entradas, pero a un precio un poco más alto. En este caso voy a dejar que el precio suba un poco más. Suba un poco más, digamos, en un gráfico de 4 horas. Apenas se ve la mínima. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a trabajar un Fibonacci un poco más grande, para buscar una segunda entrada, esperando que el precio retroceda. Si el precio retrocede, más o menos a esta zona, podría tomar un nuevo crédito en venta, vendiendo caro. Recuerden siempre vender caro y comprar barato. ¿Listo? Realmente no es que tenga muchísimas variaciones. Aquí nosotros tenemos una vela potente que está antes de, sigue siendo la misma vela potente. Vamos a trabajarla, vamos a ver que todo hay una hora. Ahí sigue siendo la misma vela potente. El order block sigue siendo exactamente el mismo. Lo voy a volver a trabajar, para que no les quede ninguna duda de lo que estamos haciendo. Vamos a colocarla a las 10 de la mañana. A las 9, siempre 10 de la mañana. Ahí está. Y en este periodo de tiempo que comprende, entre las 9 y las 10, hoy es la zona más importante, ahí está el bloque. Lo voy a trabajar completo, para no tener problema. Listo. Ahí está la zona del order block. Perfectico. Perfect, perfect, perfectico. Como ustedes pueden ver, en un gráfico de una hora, cuatro horas, pues tenemos el order block, a perfección, con una buena trazabilidad, en donde básicamente el precio del 61.8, es un buen nivel en caso de que el precio comience a subir, para nuevamente volver a vender en el 1.72500. Es un muy buen nivel de venta, para que lo tengan en cuenta. No es nada más lo que tenemos que hacer ahí. Entonces, siempre tratemos de buscar las conexiones que nos brinda nuestro sistema, que es línea de tendencia, patrón, pibos, soporte de resistencia, números cerrados para buscar la zona de oferta. Y ya ahí, lo que vamos a tener que hacer es buscar una entrada cuando el quiebre de estructura se ve llegando a la zona. Bueno, básicamente, para que ustedes me lo puedan entender de una manera más fácil, yo tengo aquí, y como se los mostraba, tengo aquí la entrada, esto es un punto de venta fearless en estrategia de venta. Miren lo que estamos buscando, patrón doble, línea de tendencia, patrón doble U, Fibonacci, línea de contratendencia, llega a la estructura, a la zona de oferta, rompe la estructura, retrocede y vendo. Eso es lo que estoy buscando. En caso de que sea una compra, patrón M, línea de tendencia, Fibonacci, llega a la zona, arranca, retrocede, rompiendo la estructura, y de ahí ya busco una zona de compras, normalmente en el otro blog, para buscar entradas un poco más eficientes. Es muy importante siempre estar con los otros blogs e identificar en dónde se han realizado la mayor cantidad de transacciones para tener el mayor acierto. Recuerde que este negocio es de los institucionales y usted simplemente es un participante adicional en todo este tipo de negocios. ¿Listo? Espero que les haya servido la estrategia Peerless de manera muy, muy simple y sencilla. O sea, es lo más sencillo que he podido explicar la estrategia Peerless. Me lo pidieron. Y bueno, ahí está. Ya saben que cualquier preguntita me la dejan aquí en los comentarios. Y si quieren aprender todo esto, pues obviamente en nuestra página web van a poder encontrar nuestro contenido de Digital Lobby a un precio súper, súper espectacular. Trading Start, Trading Pro y Master Training, donde están todos los patrones, la estrategia Peerless, las configuraciones con el volumen, absolutamente todo esto para que ustedes aprendan a hacer el backtesting a unos precios que realmente son muy razonables y en este momento, pues, se encuentran con algún tipo de descuento y usted los puede aprovechar. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Andrés Zúñiga de Tag Trade. Espero que todo esto les sirva y compartan este contenido para que más personas lo puedan aprovechar. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y active la alarmita para que no se pierda ninguna de nuestras contenidas. Nos vemos en un próximo. Chao, chao.